Mi nombre es Santiago Capraro Rodríguez, soy doctor por la UNAM, soy profesor por la Facultad de Economía y además soy tutor y profesor de este posgrado. Además pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, he sido responsable de proyectos PAPIT, también soy coordinador del Seminario Permanente de Conjuntura y Estructura Económica de la UNAM y en este momento soy codirector de la Revista Ciencia Económica de la Facultad de Economía. En el posgrado de Economía imparto las materias de Macroeconomía tanto al inicio de la maestría, es decir, en el primer semestre como en el tercer semestre que impartimos la cátedra de Macroeconomía 3. Mis líneas de investigación dentro del campo de teoría y método del posgrado son política monetaria y banca central, macroeconomía y desarrollo, macroeconomía para economías de América Latina relacionados a los problemas de crecimiento y distribución del ingreso, régimenes de meta de inflación y crecimiento económico, modelos de sistemas de ecuaciones diferenciales aplicados a la macroeconomía, determinantes del tipo de cambio nominal y real y trato o procuro llevar adelante estas líneas de investigación a través de un marco de referencia teórico clásico que iniciaron estructurales. Los invitamos a todas, todos y todes a ser parte de este posgrado de Economía de la UNAM. Es un posgrado amplio en el cual está compuesto por profesores y profesoras de excelencia, de investigadoras e investigadores que están dentro de la frontera del conocimiento de la economía y nos destacamos por tener una mirada crítica de la economía amplia en el cual las investigaciones en la frontera del conocimiento de esta ciencia tienen cabida y van a tener una buena recepción tanto para guiarlas y guiarlos en el proceso de investigación como en el proceso de culminación tanto de su maestría como de su doctorado. ¡Los esperamos!